Música Rodeada de estudiantes y de sus apuntes, me encuentro aquí hoy en el Campus Teatinos. Ya saben, han comenzado las pruebas de selectividad y más de 7.200 alumnos de bachillerato del conjunto de la provincia se presentan a estas pruebas que determinan un escalón más en su futuro profesional de entrada. Hemos querido acercarnos hasta aquí, hasta uno de los puntos donde se están celebrando estas pruebas, uno de los 17 en toda la provincia, para hablar con ellos, con los protagonistas, con los manojos de nervio que en estos momentos tienen que enfrentarse a unos exámenes que les ponen y que les piden que relaten todo lo que han aprendido en los dos últimos años de bachillerato. A ver, ¿qué nos cuenta? Os veo aquí repasando apuradillas. Un poquito, la verdad. Son muchas cosas. Muchas. Y a la vez todas. Es que claro, es todo el año. Todo el año metido en 10 días. Cuesta. Es un jaleo. ¿Y concretamente qué estáis estudiando? Por ahí mismo matemáticas, de sociales. Porque soy de ciencias sociales, ¿no? Sí. ¿Por qué ciencias sociales? ¿Os parece que tienen más posibilidades? Hombre, la rama de sociales tiene muchas más salidas en cuanto a carreras, ¿no? Y a mí, en concreto, la que me gusta está ahí. ¿Cuál quieres hacer tú? Turismo. ¿Tú quieres hacer turismo? Aquí cerquita, además, ¿de dónde estás? Ahí. ¿Y en tu casa? Pues estoy entre, precisamente, periodismo o turismo. Precisamente periodismo. ¿Por cuál te decantas más? A ver. No sé, yo voy a esperar que salgan las notas y ya decido. Porque es que si encima ahora me pongo nerviosa por pensarlo, no... Es peor, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás llevando los exámenes hasta ahora? Pues, o sea, ayer tuvimos la fase general, ¿no? Entonces, pensábamos que iba a ser difícil, pero ya se nos ha quitado la gobia, nos hemos quitado todo lo más gordo y bien, la verdad. ¿Os habéis dado cuenta que lo lleváis bien? Sí. Sí. Sobre todo, ayer tuvimos mucha suerte en cuanto a lo que nos tocó. ¿Qué tocó? Oye, ¿son igual de predecibles que año tras año? No, porque, mira, por ejemplo, era el aniversario de Ortega y, por ejemplo, era el que peor llevábamos y no tocó. No, teníamos el miedo y no tocó, tocó Descartes. El lengua, filosofía, el lengua cayó Gabriel García Márquez y Luce de Bohemia. Que Valle Inclán también se esperaba. Que también se esperaba. Y, por ejemplo, en cuanto a literatura, lo típico que dicen, ¿no? Las características de los géneros no suelen caer y cayeron, que es lo más fácil. ¿Qué tal? Qué suerte, sí. Súper bien. Muy bien, lo llevabais controlado de sobra. Sí. Sí, súper bien. Mucha suerte, vaya. La verdad. ¿Y qué exámenes os quedan por hacer? Pues nos queda hoy matemáticas y mañana geografía y economía. ¿Y cómo van? Bien. Mañana peor, la verdad. Geografía sobre todo. A ver a lo que sale, porque es que es bastante difícil. De hecho, la asignatura que tiene la nota media más baja, con cinco y medio. Así que, demasiado, vaya. Bueno, estáis manteniendo la calma, tranquilas. Sí, la verdad que sí. Ayer no, pero hoy ya sí. Ayer no, pero hoy ya mejor. Sí, hoy ya sí. A lo mejor al miedo, a lo desconocido. Era más no saber a qué os ibais a enfrentar. Claro. Además, yo creo que es peor el tiempo que te estás preparando, estudiando estos diez días, a los exámenes. También. Son de infarto. Sí. Y apenas sin salir, es que no. Inhumano, vaya. Sí. Inhumano. ¿Qué os parecen estas pruebas? ¿Inhumano? Me parece, yo que sé, un poquito injusto en cuanto que tantos contenidos, en tan poco tiempo, esa duración que tampoco tenemos porque pasa por eso, pienso yo. Pero bueno, hay que pasarlo, se pasa. Vaya a ser de las últimas prácticamente, porque ya sabéis que para 2017 desaparece. Va a ser en las universidades, ¿no? Las que determinen. Claro, claro. O sea, van a tener que tener claro esa gente de lo que quieren hacer, ¿no? ¿Os parece más justo? ¿Os parece más...? Hombre, yo pienso que de esta manera, entre que tenemos la nota de bachillerato y otra parte de aquí, yo veo que es un pelín más fácil, que no hay que ir arriesgándote a lo que quieres y punto. En tu caso, si no tienes claro lo que vas a hacer, no sabes bien lo que haces, porque esa lectividad, pues al menos lo tienes para toda la vida. Y ahora, si te arrepientes o lo que sea, tienes que ir a otra universidad a hacer otro examen. Es más complicado, que se hace más complejo el proceso. Sí, yo creo que sí. Por lo menos a vosotras os pilla la selección. Bueno. Pues sí. ¿Esperáis buenas notas? ¿Ahora? Sí, sobre todo el 60% de la nota es lo que haya hecho en bachillerato, así que... Y sois buenas estudiantes, si os ve, han salido bien las notas de bachillerato, la verdad. ¿Cómo llevamos los nervios? Muy nerviosas. ¿Muy mal? No, tampoco... Ayer tenía más, la verdad. Más nervios. Hoy estoy más tranquila. Porque ya has visto los exámenes y te ha parecido quizá que no era para tanto. Lo que me decía todo el mundo, que no era para tanto, y ya he comprobado que era verdad. ¿Eras un examen difícil de matemáticas ahora? No, tampoco tanto. Creo, espero que no, que se comporten. Sí. ¿Qué piensas que va a caer? A ver, una predicción antes de entrar. De probabilidad, probabilidad total y valles. Y de lo demás no tengo ni idea. Ojalá matrice, la verdad. ¿Ayer bien? Sí. ¿Predecible todo? ¿Todo controlado? Sí, sobre todo en lengua, Gabriel García Márquez. Este año tenía que caer, ¿no? Seguro, vaya. ¿En historia ha caído algo del rey o no? Yo hice filosofía. Ah, tú hiciste filosofía. Pero entró Primo de Rivera y el sesenio. Primo de Rivera y el sesenio revolucionario. Bueno. Sí, es fechario. ¿A ti qué te tocó? Primo de Rivera y el sesenio. ¿Y qué tal lo llevabas? Regular eso, la verdad. Pero bueno. ¿Te confías en haber salido ahí a flote bien? Sí, si no, pues las demás asignaturas. Crucemos los dedos, quedan dos ditas, ¿no? Sí. ¿Y preparación psicológica? ¿Cómo la lleváis? ¿Tomáis tila? ¿No hace falta? No hace falta. ¿En tu caso? En mi caso, ¿qué? ¿Cómo lo llevas, mujer? Yo, yo bien. Yo es que soy una chica tranquila, así que a mí no me da miedo de examen. Bueno, tú confías en las posibilidades que tienes, ¿no? Bueno, yo es que, yo qué sé. Mi colegio me prepara bien, así que voy bien preparada. ¿Cómo se parecen este tipo de pruebas, que además están a punto de desaparecer? La selectividad como tal. Van a ser las universidades las que a partir de 2017 empiecen a ser las que se encarguen de determinar qué alumnos entran y qué no, en función de las propias pruebas que van a hacer. Yo creo que directamente no debería haber unas pruebas. Que si has pasado el curso de segundo de bachillerato y lo has pasado bien y lo has superado sin problema, que después no te tendrían que examinar otra vez y de todo, sinceramente. ¿Cómo hacemos, digamos, la selección de los alumnos que van a cada carrera por nota de corte? Por la media de bachillerato. ¿Eso sería de unas pruebas? Pues sí, la verdad, es lo que creo yo. ¿Estáis de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo también con ella. Yo es que la selectividad la veo una estupidez, la verdad. Y ya, por la media de bachillerato, además, no sé. A mí, yo esos temas se los dije a mi madre. Mi madre me dijo que era porque todo el mundo a lo mejor se quiere meter en una carrera y se satura. Pero yo creo que todo el mundo a lo mejor no va a querer hacer social en plan ciencia, salud o algo de eso. Y ya, yo creo que si a ti te gusta a lo mejor hacer de magisterio y a lo mejor no te da la nota para hacer esa carrera por culpa de selectividad, te va a quedar con las ganas de no poder hacerlo. Yo no lo veo. No sé, ¿a eso qué opinas? Yo lo mismo, la verdad, porque jugártela en un examen lo veo un poco duro. Duro y quizás injusto. Sí, porque si a lo mejor no te sale bien ese día, ¿no? Opino yo, vamos. Me fastidia todos los dos años, ¿no? De bachillerato. Sí. ¿Y qué queréis estudiar? Yo educación infantil. ¿Lo tienes claro? Sí. ¿En tu caso? Vamos. Estudio inglés, que antes era filología inglesa. ¿Inglesa? ¿Tú? ¿Económica o ADE? ¿Tenéis posibilidades con las notas que ya tenéis de bachillerato, las medias? Yo creo que sí. Además, ADE tampoco pide muchas notas. Unos ocho está bien. Yo sí. Yo creo que también. Tres chicas seguras de sí mismas que van a triunfar, ya lo veo. Lo contaremos en Ondaluz Televisión próximamente, ya me diréis qué tal os va la vida. Bueno, yo te veo a ti sin papeles, sin estudiar, mirando al horizonte. A ver, cuéntame, ¿qué estás pensando? La gana de terminar que tengo ya para mañana, que tengo biología y a ver qué tal, si terminamos ya bien. ¿Tú eres de ciencias puras? Sí, de ciencias de salud. Ciencias de la salud. Has hecho, acabas de hacer el examen, me has dicho, de química. De química, especialmente, sí. ¿Y qué tal? ¿Te esperaban las preguntas? ¿Te ha pillado por sorpresa? He tenido suerte porque me han caído ejercicios que había hecho y la suerte también de haberla colocado en la específica y que me pondere más. Que, por ejemplo, matemática, que me ha salido peor y la he metido en la fase general. Bueno, ¿y a qué te quedas? Me queda biología mañana, a primera hora. A primera hora, además. A madrugona y... Exacto. ¿También te lo quitas de encima? Efectivamente. Y ya tengo ya todo el día libre. ¿Y qué quieres estudiar? Me gustaría hacer INEF, Educación Física. Pero la nota a lo mejor no me llega para Granada, que es el sitio que quiero ir. Y a lo mejor pues decido ir a otro sitio de Andalucía o si no, a Madrid. ¿Cómo ves la situación de la universidad actualmente con los recortes, con este tipo de problemas presupuestarios que estás sufriendo? Pues, como dices, la cosa está complicada por el tema de sobre todo las matrículas. Y esta mañana me ha dicho mi madre que aquí en Andalucía se han matriculado 40.000 personas menos para hacer selectividad. Y claro, si a lo mejor no tienen medios para poder hacer exámenes, pues no es justo que no los pueda realizar por el simple hecho ese, ¿no? De a lo mejor no tener medios, pero bueno. ¿Te parece una prueba justa la de selectividad? A nadie le gusta hacer exámenes, pero sí que la prefiero a la reválida, que la pondrán dentro de, no sé si son dos o tres años, dentro de poco. ¿La prefieres a la reválida? ¿Por qué? ¿Piensas que la reválida va a ser más difícil, va a dificultar el acceso a la universidad? Supongo que será más selectiva, que es lo que están incluso ahora, en estos últimos exámenes están haciendo y seguirán haciendo para que la gente no vaya a las universidades. ¿Tú crees que lleva ese objetivo? Yo pienso que sí, pero me gustaría que no fuese así. Esa es mi opinión. ¿Podríamos cambiarlo? No sé si eres de los que participan en las movilizaciones, si participas activamente. No, no te voy a mentir, no participo, pero yo creo que no sería tan complicado bajarse tantos sueldos que tienen altos cargos y repartir un poco, que hay gente que lo está pasando bastante mal. Más de uno tendría que hacer la selectividad, ¿verdad? Efectivamente, más de uno, sí, más de uno, pero por desgracia no la hace. Efectivamente. Bueno, pues no engañamos y decimos que aquí había un grupo junto a este amigo que nos acompaña, pero que les ha dado más miedo verse delante de la tele que la selectividad propiamente dicho. Se han asustado bastante, yo no me lo esperaba, pero por lo visto soy el único valiente que queda. Eres el único valiente que queda. ¿Valiente también para la selectividad? Hombre, se intenta, se intenta ir preparado lo máximo posible y a darlo todo y a ver qué es lo que sale al final. ¿Y qué tal está yendo el resultado en ese primer día? ¿Ya es segundo hoy? Ya es segundo. Pues el primero bastante bien, con bastante buenas sensaciones, la verdad, porque nos ha caído más o menos lo que, yo por lo menos por mi parte me ha caído justo lo que más o menos me esperaba y más bien preparado. Y este segundo día un poquillo más duro con un día de cuentas enteros, con la calculadora, la cabeza hincha de números y de todo, pero sí, yo creo que bastante bien la verdad. ¿Y qué tal te ha parecido la organización de la selectividad? ¿Te has sentido cómodo? ¿Te parece que estás bien organizada? Pues la verdad es que sí, está muy bien, porque los profesores, aunque parezca que no, son bastante simpáticos. Yo no me lo esperaba la verdad, pero son gente bastante simpática. Y en cuanto a la preparación, ¿influye mucho la preparación del centro que te prepara concretamente para llevarte o es más un tema tuyo, autodidacta también? Yo pienso que es un 50% de cada, porque tú puedes prepararte muy bien para la selectividad, pero que resulte que tú luego, las dos semanas antes de selectividad, tienes que dar un barrido de todo el curso, de todo lo que has dado. Y si no te lo preparas bien, es algo que obviamente, aunque haya llevado mucha formación desde el principio, a lo mejor no te va a salir bien la selectividad por no preparártela los días de antes. Pues siempre hay cosas que no te acuerdas y es lo que hay. Claro, y es complicado. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿y qué quieres estudiar? ¿Lo tienes claro? Bueno, estoy barajando tres posibilidades. Tenía entre química y biología y bioquímica, pero depende de la nota como me dé. Así que todavía no sé. Estoy esperando a la nota final y ya veremos en lo que me da para entrar. ¿Y eres optimista en cuanto a lo que el futuro laboral se refiere? Bueno, optimista depende, porque si, sobre todo los que somos de ciencias lo tenemos bastante crudo en España, pues más o menos estamos pensando que seguramente nos tengamos que ir fuera por el panorama que hay actualmente, pero es lo que hay. Y depende a lo mejor si en unos meses, cuando nosotros salgamos o en unos años, ha mejorado la cosa del mercado laboral y ya veremos. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Sí, ya veremos. Mañana, bien seguro. O sea, ¿el futuro a corto plazo? Sí, no, yo creo que bien. Mañana es un examen solo y ya nos quitamos todo encima y a disfrutar el veranito. ¿Vas a celebrar? Por supuesto. Esto es una cosa que se celebra sí o sí, vaya. Tengo a dos valientes, pero más valientes yo diría que los demás, porque no solamente os presentáis el examen, sino que venís para subir notas. Sí, sí, para subir notas. Cuéntame cómo es eso, que no quedaste contenta con la de junio. No, no, porque las notas de corte el año pasado subieron mucho, porque ahora la gente se está incorporando a estudiar, entonces pues tenemos que subir notas para poder entrar a la carrera que queremos. ¿En tu caso igual? Igual, lo mismo. ¿Qué carrera queréis hacer? Yo trabajo social. Igual, las dos trabajo social. Las dos sois amigas, las dos queréis hacer trabajo social, las dos se presentan a subir notas. ¿Y qué perspectiva tenéis? Yo creo que este año estamos más preparadas que el año pasado y que vamos a subir notas. Lo tienes clarísimo. Yo no estoy tan segura, pero bueno. Pero te contagia, te contagia. Sí, siempre. ¿Y a qué examen os voy a presentar? Matemática. Matemática. Hoy y geografía mañana. ¿Tú igual? Igual. ¿Cómo lo lleváis? Matemática, bien. Geografía, regular. ¿Estáis nerviosa? Sí. Sobre todo ahora. Sobre todo ahora, porque estáis a pocos minutillos de entrar a matemática. Y consideráis que la prueba de selectividad es justa, que es un buen sistema, el que actualmente existe, que está en vías de desaparecer para regular el acceso a la universidad española. Sí y no, porque realmente en los colegios todos los profesores creo que no enseñan de la misma manera y tienen mucha suerte, por ejemplo en mi instituto, unos alumnos de una clase van más preparados que otros y tienes que buscar ayuda afuera, en academias privadas o lo que sea para prepararte. Entonces yo creo que por esa parte no es justo, ¿no? Porque partes con esa desventaja. Entiendo que depende mucho, no sé si opinas igual, del centro que te prepara. Claro. Y del profesor también que te prepara. Hay profesores que te preparan súper bien algunas asignaturas y otros que te has quedado por la mitad del temario realmente. Entonces, vamos, que depende mucho del colegio y de los profesores. ¿Qué es a favor de que desaparezca la selectividad? Sí, pero tampoco me gusta la propuesta que han hecho. La reválida no mola. Es que realmente es otra manera, o sea, quitan la selectividad pero te meten otra prueba que más o menos va a consistir en lo mismo, digo yo. Claro, no lo habéis tampoco muy claro. Hombre, lo de la reválida lo bueno es que yo creo que si tú realmente cuando pasas una reválida, que la primera creo que es en primaria, no tienes los conocimientos, se van a quedar atrás unos alumnos que los van a poder preparar mejor y cuando lleguen a bachillerato realmente van a llegar con base. Hasta ahí lo veo bien. Pero no veo bien que niños de sexto, que nosotras que tenemos ya una edad nos ponemos muy nerviosas, yo creo que niños de sexto lo vi van a pasar un poco peor. Entonces los nervios no van a dejar que demuestren realmente lo que saben, entonces puede fallar ahí un poco, pero no sé, todos probar, ¿no? Jugársela mucho en unas horas. Sí. Depende también mucho de los nervios, igual entra a un examen que te lo sabes y te quedas en blanco, que también puede pasar. Son otros factores, no es solo haber estudiado, ¿no? Son muchas cosas, pero bueno, eso también es una forma de poneros a prueba vosotras mismas. Sí, y ya cuando sales del examen, no sé, es como... Es como liberador. ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues yo creo que bien, la verdad. Un poco nervioso, pero sí, si se ha estudiado antes, sí. ¿Estás preparado para el examen de...? De matemáticas. De matemáticas. ¿Eres de ciencias sociales? Sí. Un poco más fácil, pero... ¿Un poco más fácil? Más fácil que matemáticas de salud. Matemáticas de salud, pero bueno. Bueno, ¿por qué has elegido ciencias sociales? ¿Por qué? Pues por derecho, también. ¿Por qué quieres hacer derecho? No estoy seguro, pero a ver si entro, no sé. ¿Crees que hoy en día podemos hablar de carreras con salida, con más salida, con menos salida, o eso ya...? Hombre, hay que tener en cuenta las salidas, pero sobre todo que te guste. Si haces una que te guste y tienes salida, perfecto, y si no, al menos ha hecho lo que te guste. Y a buscar. ¿Lo tienes claro? Pues no, en realidad no, pero primero haces los exámenes y luego ya a buscar la carrera. Dame tu opinión sobre la selectividad y la posibilidad de que desaparezca. Pues, hombre, que desaparezca no sé, pero sí que se mejora un poco. ¿Sí? ¿En qué aspecto? Pues, a ver, primero es esto, que hay demasiada gente aquí haciendo los exámenes. ¿Te resulta un poco agobiante? Un poquillo, sí. Si la gente dice me agobio, me agobio, pues te contagia. Bueno, o sea que es un momento catártico aquí todo el mundo. Sí, todo el mundo habla de la selectividad, la selectividad y tampoco... En realidad no es tan fiero el león como lo pintan. Exacto. ¿Lo has comprobado? Sí. En el primero sí estaba más nervioso, pero en el segundo es como, da igual, es un examen normal. ¿Y a qué te queda? Pues me queda matemática hoy y mañana geografía y economía. ¿Y se acabó? Se acabó, por fin. ¿Qué vas a hacer cuando acabes? Pues buscar la carrera. ¿No vas a celebrarlo? Hombre, claro, sí. Nos vamos a la playa y no sé, a ver qué hacemos, pero sí. Bueno, a ver, contadme, ¿cómo lo lleváis los nervios? Bueno. Muy buenos. Muy buenos. Ayer estaban peor, la verdad. Ayer fue un día clave, hoy nervios cero. Hoy nervios cero. ¿Por qué? ¿Porque son predecibles las preguntas? Porque en mate es y sabe hacer los ejercicios, ¿no? Y también un poco de suerte, pero lo que hemos estudiado ya ya estás estudiando. No, la verdad que filosofía y eso sí era más complicado porque... Bueno, son las que hace todo el mundo, pero ahora las específicas son las que tenemos claro que vamos a probar y eso, y las llevamos mejor preparadas. ¿Tenéis clara también la carrera que queréis hacer? Sí. Más o menos, yo economía. Sí, economía también. Ni idea. Voy a ver la nota de selectividad y después hablamos. ¿En tu caso? La que se pueda, la que dé la nota. La que se pueda. ¿Cómo veis el panorama? En estas circunstancias que nada más que hacemos hablar de crisis, de problemas, de tal. ¿Veis que hay salida profesional más allá de la carrera? No. Hombre, juegate la gran selectividad y dalo todo y después hablamos. ¿Lo tiene claro? No, yo creo que cuando salgamos nosotros con nuestra carrera va a llegar el boom otra vez y vamos a tener trabajo. ¿Lo tenéis claro? Esto es cíclico, ¿no? Y lo mismo que hay es... Estamos en este país. Una crisis, una época de boom y así vamos. Nos aprendemos. Pero pensáis, fuera ya de broma, ¿no? Las dificultades. ¿Pensáis que es necesario contar con una carrera profesional para hacerte un hueco en la vida laboral? Bueno, la verdad que sí, porque ahora sin carrera, a buscarte trabajo ahora está difícil, la verdad. Cada vez exigen más. Ya ves. Hay gente que está con tres carreras en el paro y contra mejor preparado esté, más oportunidades tiene. ¿Tenéis claro que la universidad es estrictamente necesaria? Sí, bastante, sí. Pues nada, suerte, ya me contaréis qué tal os sale. Muy bien, gracias. Que no, que no era para tanto. Todos coinciden en lo mismo. Es más la previa, los diez días previos a la preparación, durante la preparación de la selectividad, que el propio examen. Luego les resulta más fácil a todos, independientemente de la rama que escojan. Hemos podido hablar con ellos, con estos estudiantes que están hoy en el Aulario Gerald Brennan para realizar sus exámenes de selectividad y yo les veo tranquilos, relativamente tranquilos. Probablemente estén más preocupados por el futuro profesional y laboral que les aguarda que por la propia prueba de selectividad. Un año más de selectividad en Málaga, un año en el que se lo hemos contado aquí en Ondaluz Televisión. Les espero en un siguiente Málaga de Cerca. Málaga. 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 Málaga.